En 2012 tenemos la sede del Foro Económico Mundial, que el año pasado fue en Davos, y este año hemos salido de ASPA e inmediatamente entramos en, me parece que es Miguel en noviembre, la cumbre de UNASUR, y tenemos así una serie de compromisos. Hace poco, José Luis, hemos, me parece, inaugurado la expo alimentaria, que en solo tres días generó una rueda de negocios de aproximadamente 500, 550 millones de dólares. Así que creo que estamos avanzando en un camino correcto, y esto implica el trabajo ensamblado, el trabajo integrado entre el sector privado y el sector público. En ese sentido, hemos tenido la colaboración de ADEX, hemos trabajado conjuntamente para que las actividades salgan bien. Y en ese espíritu, este gobierno está identificado con las necesidades que, por ejemplo, la meta que le hemos dado a SUNAT, en el quinquenio, tener una presión tributaria de 18%, me parece, ¿no? Pero creo que la vamos a poder subir. Sí, lo vamos a conversar con Tania más tarde, pero esto implica que todos tenemos que colaborar en lo que es las metas tributarias, que nos permitan justamente, no solamente ser más eficientes y efectivos en la recaudación, sino lo que muchos criticamos, ¿no? Decimos, tenemos que ampliar o ensanchar la base tributaria. Bueno, ese es un trabajo de todos, porque para ensanchar la base tributaria no podemos cargarle todo el peso a SUNAT, porque este es un problema de formalización de nuestra economía. Y en este trabajo de formalización de nuestra economía, tienen que entrar todos los sectores del gobierno, del Estado, para que SUNAT pueda cobrar impuestos a todos esos nuevos contribuyentes. Y es por eso que hemos trabajado con Miguel, el MEP, con Tania, SUNAT, para que también SUNAT vaya al BRAE, donde tenemos un tema de economías informales, donde tenemos un tema de economías ilegales, y donde tenemos que formalizar para incluirlos dentro de lo que es una sola política tributaria. Si no hacemos eso, esas economías ilegales no tributan al Estado a través de SUNAT, sino están tributando a otros tipos de agentes que están en contra de la democracia y en contra del Estado de Derecho. No solo eso, sino también tenemos la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y de insumos químicos fiscalizados, donde SUNAT también tiene que entrar a trabajar, y hemos creado las rutas fiscales en las cuales SUNAT, las aduanas, con la colaboración de nuestra policía, tienen que ayudarnos a que esos insumos que están yendo a la producción de droga y van con la etiqueta de otro tipo de actividades, no se burlen del Estado. Y de tal manera de poder nosotros hacer una labor clara de lucha contra el tráfico o contra la producción de drogas y su tráfico ilícito. Esto involucra también a otras fuerzas del Estado como de vida y otras fuerzas más para darle una alternativa económica a la población que vive en la pobreza o en la extrema pobreza y que por necesidades económicas muchas veces tiene que entrar a orientar su producción a ese tipo de ilícitos. Como verán, las actividades del Estado tienen una visión integral, multisectorial y dentro de esa visión está la modernización de los sistemas aduaneros. ¿Para qué? No solamente para que SUNAT pueda cumplir con su meta de elevar la presión tributaria Bueno, ahí vemos entonces el Presidente de la República retomando sus actividades luego de estos dos días de la cumbre ASPA. Se le ve bastante tranquilo, ¿no? Hasta se animó a hacer un chiste, ¿no? Que va a conversar ahí con la jefa de la SUNAT para cobrarnos más impuestos y qué sé yo. Se le ve tranquilo, relajado, a pesar de que tiene tremenda papa caliente entre las manos. O bueno, todavía no de manera oficial, ¿no? Porque ya se ha anunciado que el día viernes recién se va a entregar el pedido de indulto para Alberto Fujimori ante el Ministerio de Justicia y luego, más adelante, ya será entregado esto al despacho del Presidente de la República. Vamos ahora a ver un informe médico, el primer informe médico que ya llega desde Colombia luego de la operación al Presidente Juan Manuel Santos. Soy Juan Pablo Uriel, Director General de la Fundación Santa Fe Bogotá. Les queremos dar la bienvenida acá y en este momento nos acompaña el Doctor Adolfo Llinas, Director Médico de la Fundación, el Doctor Felipe Gómez, cirujano, el equipo de anestesia que estuvo acompañando al señor Presidente de la República y Ana Catalina Vázquez, Directora del Hospital. Y vamos a proceder a compartir con ustedes un comunicado de prensa. Muchas gracias, Doctor Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá informa a la opinión pública que de acuerdo a lo programado se llevó a...